Recientemente TrendsForce, una de las analistas que se encarga de analizar el mundo de las empresas tecnológicas, de ver cómo están y también de filtrar alguna que otra cosa en alguna ocasión, dio ciertas características que los iPhone 13 no iban a tener según cierta información confidencial que ellos tienen. Y si quieres conocer las cosas que lastimosamente el iPhone 13 no va a tener, quédate en este video. Empezamos. Primero que todo, empezaríamos con que los modelos no Pro desde iPhone, o sea, los 13 y 13 mini no van a tener pantalla de 120 Hz. Y que los modelos normales van a empezar desde 64 GB y no veríamos iPhone de 1 TB en las versiones Pro, por lo cual los almacenamientos de esos diferentes dispositivos quedarían iguales a como han estado desde esos 12. 64 GB de inicio para las versiones normales, 128 GB para 2 Pro y finalizan en 512. Además, también nos encontraríamos de que los modelos Pro son los únicos con LiDAR estos y ya lo sabíamos por los renders de John Prosser, los CAD filtrados y otras cuantas más. Ahora, ¿esto qué tan probable es que se cumpla teniendo en cuenta que John Prosser, e idios de las filtraciones de Apple últimamente, había dicho que esos iPhone iban a tener un terapia de almacenamiento máximo en las versiones Pro? Pues no sabemos. No sabemos qué va a pasar, si se va a cumplir, qué no se va a cumplir, pero ya están comenzando a salir estocadas finales y de esos iPhone 13 puedo decir que solamente falta saber detalles internos del procesador, que se comiencen a filtrar benchmark, pruebas de rendimiento, cosas de la cámara más específicamente, pantallas y todo esto, pero es la información más importante de los iPhone ya se ha filtrado en los meses anteriores, como detalles, como especificaciones, como el diseño, como todo esto. Así que sin duda alguna nos tocará esperar para ver en el mes de septiembre, todos han salido de manera oficial, pero por el momento lo que sabemos es esto, así que esperemos a ver y ojalá puede cambiar respecto a la configuración de los 120 Hz, porque sí debería estar en los modos normales. Tal vez no en el mini porque la batería sería un fiasco, pero sí debería estar en los modos normales porque sin duda alguna es iPhone 13 normal de 6.1 pulgadas, que estimamos que va a salir obviamente con todos los otros, debería tener esta tecnología y menos, porque aparte que Apple llega tarde y no se incluye en todos sus dispositivos, así que esperemos a ver y ojalá no sea tan malo como pensamos y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.